¡Buenas, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Vixolados y chicos, estamos aquí En un nuevo vídeo Me he vuelto Yuki y bueno, Paula es Un Olaf, un poquito retrasado Más bien parece un puticornio O un unicornio retrasado En fin, no preguntéis por qué tengo estas orejas Me las ha puesto Paula Y bueno chicos, vamos a ver una video Reacción, son las 3 De la mañana y es puto a verdad O sea, mirad esto chicos, malditas 3 de la mañana, no sé si lo veis 3, 47 Básicamente porque me voy de viaje O de hecho estaréis viendo este vídeo cuando estamos De viaje, Paula y yo, estaremos esquiando Así que estamos preparando vídeos, estoy preparando vídeos En fin, Paula, ¿cuántos likes Para más videitos de estos? 35.000 Solo 35.000, espérate, mira lo que tiene esto, tío Mira, mira Y chicos, vamos A la video reacción La video reacción que os voy a poner Teóricamente da mucho, mucho miedo Mucha caquita Y es graciosa también a la vez O sea, no sé cómo es eso En fin El canal lo tenéis en la descripción Es plata Lo tenéis en la descripción Vale, está AeroBrain dando clases Y son todos monstruos Porque esto es un Monster School ¿Vale? Se trata de ser un Monster School Mira cariño Teacher, ¿por qué la clase por la noche? Porque hay una razón Mira, está saltando, tío Ha desaprendido Oh, what the fuck Slenderina ¿Qué va a pasar aquí? Ah, vale Bienvenidos al Slenderina Zellar Hostia Que hay alguien dentro Están acojonados Madre mía Tienen mucho miedo ¿Tú qué opinas De la animación de monto cariño? Bueno Es que yo Como no tengo los cascos No estoy teniendo mucho Pero bueno Tiene buena pinta Vamos, que no tiene ni puta idea De lo que está pasando Vale, intenta salir por la Exit Pero está cerrada ¿Vale? Así que Se da media vuelta Tiene tres puertas para elegir ¿Cuál elegirá? La que no tiene que ser Bueno, aquí hay más puertas Vale, 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 vale ¿Vale? Está temblando Está puto temblando, tío Tengo el pelo demasiado largo A ver, ya, eh Y las orejas un poco largas también hoy ¿Vale? Está entrando Está bastante acojonado ¿Qué va a pasar, tío? No, esa puerta no es la correcta, eh Te va a pasar algo ahora mismo ¡Un libro! ¡La cultura! La que no tienes ¿Por qué? Si tengo más cultura que tú Tengo una carrera universitaria ¡Hostia! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿What the fuck? ¡Lol! Uno muerto, chavales Me ha solucionado hoy Me están descojonando, tío ¡El siguiente! Tú eres el siguiente, papu Vale, vamos a ver cómo lo hace este De momento me está gustando bastante la animación Es bastante graciosa Aunque no da mucho miedo, tengo que decirlo Vale Entramos pegando una patada Primera habitación No hay nada Vale, el mismo libro Vale Vale El mismo tío, no se asusta, eh Vale, Slinderin ha muerto, amigos No puede morir Like a mouse ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué ha sido eso? No lo sé Pigman, el siguiente ¿Qué pasará ahora? ¿Tienes miedo, cariño? No Bueno, te has asustado un poquito Pero ¿por qué me haces estas cosas raras? Vale, perdona, chicos No he tenido que parar porque me estaban molestando por Skype Vale, 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 vale Hay sangre en la puerta Bien Mira que sangre más falsa, eh Cuidado que te vas a resbalar, amigo Está ahí dentro Qué pesado, ¿no? Tengo miedo, eh Cari, si te vienes mejor a la cámara Gracias, aquí, aquí O sea No puede morir Slenderina Y ha ganado este otra vez Vale, está flipando Porque están cargándose a todo el mundo El esqueleto es el siguiente Ostras, ha salido corriendo, eh Mejor me voy de Minecraft, eh Adiós Y se va Se ha ido muy lejos, tío Vale El Enderman Enderman, chaval El Enderman va a pillar muchísimo, creo, eh ¿Qué está pasando aquí? Claro, se puede teleportar Pues puede coger la llave, tío ¡Qué puto amo! Vale, cógelo Tpate ¿Vamos? ¿Estás entendiendo algo? Sí What the fuck? Bye Bien Ha muerto Mira, está ¡Ha explotado! ¿Y este? Se está despollando, tío La slime Pobre slime, tío Con lo buena gente que es Vale ¿Hacia dónde va a ir? Pero si no tiene cuerpo, tío Pues es que es así, cariño Las slimes son así, mi amor Vale Pobretita Que no se... It's a party ¿Eh? ¡Ole! ¡Ole! Está de rave, tío ¡Oh, moment's late! ¡Mira, se ha venido, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Vale? Ah, se ha muerto por el cansancio Bueno Tiene mucho sentido Sí Y se le han quedado los creepers O sea, los pies de los creepers Se han quedado... El ghast O sea, flipa El puto ghast Se ha dormido el ghast Mira los pies del creeper Es decir, el creeper ha explotado Y ahí sigue, ¿sabes? Muy random todo Vale, pues suspendido Bye ¿Y ahora qué pasa, tío? Esta video reacción es muy extraña Un poco Muy extraña ¡Han suspendido todos! ¡Han suspendido todos, tío! No entiendo nada Están en clase Van a jugar ¡Oh, que quieren jugar! O sea, van a subir con un coche Por un sitio Vale A ver quién llega antes ¿Vale? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, cariño? ¡Luz, qué circuito más épico! Esto lo podíamos hacer en Surveillance, tío ¿Por qué? ¿Por qué son cuadrados? Porque los coches en Minecraft son cuadrados, cariño Mira, están flipando, tío Con el coche ¿Y cómo va a rodar? Si es un puto cuadrado La física... Deja volar tu imaginación Es Minecraft En Minecraft no hay coches ¡Oh! 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 ¡Sí! ¿Tú quién crees que va a ganar? Escribí por los comentarios No te creo Te va a decir ¿Quién crees que va a ganar? ¿Sabes? Mira El mundo ha visto desde España ¿Lo pillas? Ah, déjalo ¿Vale? ¿Bien? ¿Se sube en este? Vale Este yo creo que va a ganar Este es el puto amo, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Está de momento a tope? Le está costando subir los muros, ¿eh? Uy, uy, uy Vamos Se va a volcar Se va a tirar un pedo ¿Qué va a pasar aquí? ¡Oh! ¡Oh! Así son las montañas en España ¿Qué hace, tío? Están suspendiendo a todos, tío ¿Vale? ¿El coche? Ojalá no se exámenes fuera más ¿De fáciles? O sea, esto creo que Estas animaciones creo que se hacen Con stop motion Estas, al menos ¿Puede ser? Vale, primero ¡Madre mía! ¡Haciendo un caballito, chaval! ¡Madre mía! ¡Esto es un Schumacher! Es el inútil del grupo El creeper creo que se va a explotar el coche Seguro, ¿eh? Capaz ¿Vale? ¿Se sube? Este es súper feliz Sí Iluminati ¡No hay hack! Eso es lo que pasa cuando hackeas, papu ¿Vale? ¿El coche ahí? Esta video reacción es muy rara, tío Sí ¿Vale? ¡Calla! No digas esas cosas, cariño Es... Estupefaciente No, es... Deja de arreglarlo Estaba comiendo, ¿sabes? Tenía hambre y se ha comido... Una lechuga Una lechuga Vale Sí 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 Se le ha roto el coche Se despolla el cabrón ¿Vale? Primero ¡Se la va a pasar! Está yendo un poquito lento, ¿eh? Le está costando, ¿eh? Creo que se va a chocar, ¿eh? Creo que ya esa no la sube Ah, pues sí que la sube Adiós Adiós Call the ambulance Van a llamar a la... ¡Hostia, que es real! ¡Hola! ¡Es súper real! Es buenísimo, tío Está flipando, tío Pero si este no cabe Así, ahora sí se ha hecho pequeño, ¿no? Pesa mucho, ¿eh? El coche está un poco forzado, ¿eh? Creo que te estás saliendo Te vas a explotar o algo ¿Qué le va a pasar, tío? Esto es muy raro ¡Hacker! O sea que ha probado el creeper Pero si el creeper Y... Ah, vale, 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 vale Esto es muy raro, tío En fin, chicos Si os gusta mi orejita Reventad el botón de like, chicos Y que nos vemos En siguientes vídeos Adiós Chao